Música Hola muchachos Bienvenidos a un nuevo video Del cañón Estoy bien ronco Y va a sonar más terrorífico este video Si, ya sabe que en esa sección Reviso películas malas Clásicos que son malos Pero son buenos Y películas recién estrenadas Como en este caso de la nueva entrega Del exorcista Que se llama Believer en inglés Aquí le pusieron El exorcista creyentes Fui a verla gracias a Universal Que me invitó Y dije bueno Se ve terrible el trailer Vamos a ver si ya la película final No está tan culebra Oh mi sorpresa Estuvo horrible Fíjense que hasta eso Me tocó que la sala Ahora si nadie hablaba Que bueno Estuvo bonito eso Como que la gente pensaba Que se iba a asustar mucho Pero pues no pasó Tiene dos, tres jumpscares Y está hecha con las patas Y es de esas películas Donde ya te contaron Todo con el trailer O sea si ya viste el trailer Ya no hay sorpresa alguna Y eso es lo que no me gusta O sea Como es que Ya contaste todo A resumidas cuentas En el trailer Porque la película Es lo mismo Pero con relleno Y no tienes ninguna sorpresa Ni ningún giro inesperado O sea es Eso es terrible Eso es algo que No debería Haber pasado con esta película O no debe pasar Con ninguna película En general Pues Pero bueno Obviamente no se podía salvar De ser reseñada Con el estilo Que usted ya conoce Comúnico divertido y analítico Evidentemente para nada serio Les recuerdo el dicho De la sección Para gustos los coberes Y al final cada quien Pues esos pinches gustos Aunque en base a gustos No refleja la calidad De un producto O sea si a ti te gusta algo Es Haz un gusto personal tuyo No quiere decir Que eso haga mejor Una película O lo haga peor Hay reglas de calidad Que esas no se Rigen bajo tus gustos Eso Porque de repente La gente cree que Sus gustos es Es como Lo 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 verídico Y no creo No Hay reglas de calidad Y esta película De plano No la siguió para nada Así que bueno Vamos a darle Y vamos directamente A la recomendación Siempre me dicen A ver me voy a gastar Mi quincena en esto Porque bueno Ya sabes que Caidita al cine Pues si vas Sin pagar Así por ejemplo Si vas aquí en Mexican burros Pues si el cine Lo puedes pagar Esto en 70 pesos Y ya lo que es caro Es la comida Hay boletos más caros Claro hasta de 200 pesos En VIP Y bueno La comida siempre es cara En todos lados En el cine pues Entonces Pues no es barato Y más si llevas A más bocas que alimentarse Llevas a la novia El novio Pues ahí es más caro O a la familia Que en este caso No es una película familiar Pero bueno Entonces no es barato El chiste es que Vale la pena ir a verla Pues yo la verdad En este caso Siempre dejo la libertad De cada quien Siempre digo Tú vela a ver Si te llama la atención Eso nunca es una regla Inrompible Si a ti te llama la atención Pues vela a ver Si tiene algo que te interese Que digas Ah bueno me llamo un poquito Vela Pero en este caso Creo que hay más cosas negativas Que buenas Casi no hay nada bueno La película es aburridísima Estaba durmiendo Cuando la estaba viendo Es puro relleno Es una película De situación Prácticamente sin trama Si te dicen que Que pasan estas cosas De que las niñas se pierden Ni que no se que Pero es Más situación de relleno Que otra cosa Y es aburrida Si la película original Tampoco es que sea Me refiero al exorcista original La gran película Porque también es una Película de situación Pero se hizo hace Casi 50 años O sea No puedes repetir lo mismo Para esta generación O sea No funciona Ya no Tienes que hacer Una propuesta distinta Y aquí intentan Crear Recrear lo mismo Del original Pero bueno Nunca va a funcionar Es lo más pendejo Del mundo Si traen de vuelta A la actriz De la original La traen de vuelta De una manera Muy Muy pendeja Y lo peor Es que la traen Para chingar No les voy a decir Por qué Más adelante En el video Si Pero es una pendejada Haberla traído La verdad Si le iban a hacer Lo que le hacen Entonces Es una total basura Aburrida Tiene jumpscares Muy baratos Muy pinches Muy malos Este Efectos No Intenta Como les digo Copiar la original Sin lograrlo El protagonista Más seco Y soso Del pinche universo Cabrón Mal actuada Mal producida No Pues Búsquenle No tiene nada bueno Casi nada Pero bueno Siempre les digo yo Si a usted Le interesa O le llama la atención Por lo menos Un poquito Pues adelante Vaya y vea La gasta Esa su feria Cada quien Tiene la decisión propia Lo que diga uno Es una recomendación Ya cada quien decide Por su propia cuenta Porque de repente La gente se encabrona Se enchila A ver güey Uno dice esto Como comentario Y recomendación No quiere decir Que tú tienes que Seguirlo Por obligación ¿No? O sea Es cada quien Pero a mi me parece Que si es una reverenda Porquería Que yo La verdad No la recomiendo Pero Siempre tiene usted La última palabra Pero bueno Vamos a contarle La trama Lo más rápidamente posible Que pueda Es malísima O sea Tiene más relleno Que Naruto Imagínate Esas películas Donde no pasa nada Cabrón Ni siquiera tiene buenos sustos Ni buenos efectos Y ¿Cómo es posible Que hayan cometido Un error tan grande En una película Que es una continuación De una de hace 50 años Y la de hace 50 años Está mejor Es un insulto Cabrón Entonces Es una porquería Pero bueno Si usted quiere saber La historia Quédese aquí Voy a intentar Acordarme de todo Probablemente No me acuerde De todos los detalles Porque me estaba Medio durmiendo Pero estáis advertidos Tíos Tiene spoilers Así que spoiler alert Así que vamos a darle Vámonos Sí Inicia Con esta escena De los perritos Que también está En la versión Director Scott Del exorcista Cuando El Que es el padrecito Está como En En el desierto En Egipto Se ve esta escena De los perros Peleando Aquí están En Haití También inicia En otro Continente Parecido Y en esa En la original Están los perritos Peleando Y el güey Lo dicen Sabes que Encontramos esto Y encuentran La estatuilla De Pazuzu O Pazulu Siempre le cambia el nombre Entonces Aquí No es igual Pero si están En Haití Y este güey Está tomando fotos Están en este país Lejano Es una pareja Que ella está embarazada Fueron ahí Él es como Fotógrafo profesional Y está tomando Muchas fotografías Preguntando pendejadas Y de repente La esposa Que está embarazada La ve un niño Y le dice La voy a llevar A que le den La La ¿Cómo se le dice? La La protección A su bebé La protección más grande Que le puede dar a su bebé Entonces ella lleva A la A la esposa Y está embarazada Y ya le tiene nombre A la niña Que se llama Amanda Creo que se llama Amanda Entonces Ya le hacen Un ritual Y ella muy feliz Y la chingada Hasta llora Y no sé qué tanto Total Ya regresa Con el marido El marido quiere tomar Las fotos de una iglesia Ya Puro relleno Cabrón Llegan a la iglesia Y después Llegan al hotel Y el marido No sé dónde chingados está Pero ella está sola En el hotel Y de repente Empieza a temblar Cabrón Pero bien machín Se empieza a derrumbar El edificio Y las calles Se abren Y la chingada Terrible El marido corre Por las calles Se ve muy como El exorcista En sus secuelas fallidas Si usted las ha visto De Guinin Este Y todas las De Guinin creo que es la cuatro Imagínate Todas se ve igual Ese tono sepia Amarillo culero Como si fuera grabado En México En burros Y bueno La mujer obviamente Al bajar las escaleras No lo logra Termina estando Aplastada Por las Por Por Escombros Él la encuentra ¡Ay María! No me acuerdo Cómo se llama Yo con mi voz de perico Que traigo Le encuentra a la mujer Y la mujer le dice Sálvala a ella Salva a Ángela Yo dije Amanda Salva a Ángela ¿No? Entonces ya Él ya llega Y la ve La rescatan Y ya Los llevan como un refugio Y va al doctor Más mediocre del mundo Que pudieron haber encontrado Y le dice ¿Sabes qué? Si no podemos salvarla a ella Y salvarla a la niña O es una o es otra ¡Qué mamada! Y él pues toma la decisión De que bueno Se salve a la niña ¿No? Porque ella le había dicho Que lo hiciera Y se murió la esposa Y esto No te lo muestran Pero te lo cuentan Total ya pasan Trece años O veinte Sí como veinte años O trece años creo Y ya están en un pueblucho Y no sé en dónde es No me acuerdo dónde es Pero es un pueblito Gringo obviamente No como el rancho De acá de tu casa No cabrón Es un pueblito gringo Y bueno Ya la niña ya creció Y está buscando Las cosas de la mamá Y se encuentra Una mascada Y se la quiere llevar Y el papá Que ya no quiere comer Cosas de la niña Pero relleno cabrón No quiere comer puerco Porque los matan Muy feo Y los vio en un documental Y ellos tienen Como te muestran Que dicen que tienen Como una amistad Muy grande El padre Y la hija Mucha comunicación No Él le ve la mascada Y dice No esa es de tu madre Porque la traes Y se la quita Y dejó los botes De la basura Fuera Y la vecina Que es Iba a decir Dentista ¿Por qué chingas? No La vecina es Doctora Y les reclama Que porque no han metido Los botes de la basura No le hacen caso Y se van a la escuela Totalmente Llegan a la escuela Y vemos como La otra amiguita de ella Es una familia De un chingo Un chingo En la familia Son La típica familia Que son como Demuestran mucho La religión Esta película Es como un panfleto Religioso Que son cristianos Y entonces La hija más grande Pues a la chingada Es rebelde Y no sé qué tanto Y es amiga De la hija De este güey Y ya llega ella Y ella le pide Permiso al papá Que nunca le dejas salir A algún lado Y dice ok Pero tienes que regresar Antes de la cena Ok sí 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 Y le da chance De que vaya a salir Con la amiga Porque dice que van a hacer Una tarea Y no sé qué tal Puras mentiras Entonces le dice que sí Y ya llega A la otra amiguita Así que la chingada Saluda hasta el papá No se conocen mucho Pero bueno Es ella la amiguita Ya en la escuela Se ponen de acuerdo Y le dicen a las demás amigas Que no les digan A los otros A los papás Y que hagan Como la cuartada Que hace Malcolm Con Steve Que le dice Que se van a quedar Dormiendo en una casa Y van a estar en otra Y no es cierto Así la misma cuartada Y entonces Ellas se van a ir al bosque Y se van al bosque De la china A no sé qué chingados Buscar como hacer un ritual Que quieren hablar Con los espíritus Pues la La ángela Quiere hablar con su mamá Y la otra Conoce que Dice que pueden hablar Con ella Con un péndulo Y no sé qué tantas Pendejadas Se maneja muy superficial También No creas que hablan Mucho de esto Entonces ya Ya se van Y dicen Vamos a prender Una vela Tipo Talk to me ¿No? Talk to me Hace esto mil veces Mejor Talk to me Es háblame En español La película Mil veces mejor Esa producción de 24 Que esta porquería Entonces ellas se meten Como en un Como un lugar Así como una construcción Subterránea Del Que hay en el bosque Y ahí se ponen a jugar Muy pendejamente Haciendo preguntas A lo pendejo Nunca hagan esto Nunca jueguen con Huijas Ni con estas pendejadas Ni con Nunca en la vida Señores Si no se quieren Meter en problemas Estas pensativas Estas pendejas Lo hacen Y de repente No se sabe Qué pasa con ellas Porque no te muestra Nada O sea Es puro relleno Pero no te muestra Lo chido Y total El papá ya llega A la casa Y del trabajo Y no Que se la pasó Tomándole fotos A unas personas Fotos horribles Que no quedaron bien Y Porque si Si es fotógrafo Y llega a la casa Y no está la hija Y se preocupa Busca los teléfonos De las compañeras Les habla Y les dicen Que no Que había dicho Que iba a estar con él Y la otra Que dijo Que iba a estar Con Furanita Entonces Prácticamente Se dan cuenta Que los engañaron Y que no saben Dónde están Ellos Inmediatamente Pues contactan A la policía Este Ya la policía Los ayuda A buscar Dónde están las hijas Pero antes Habían ido a buscar Ellos mismos A Por ellos mismos Al bosque Porque les dijeron Que iban a ir al bosque Pero no las Se encuentran Por ningún lado Y eso que buscan Y luego se pelean Entre ellos Que usted no lo conozca Que usted se junta Que no sabía Ni que su hija Era la amiga De mi hija Y que la chingada Puras pendejadas Para rellenar Encuentran las mochilas De ellas Encuentran cosas Pero no las encuentran A ellas Encuentran las mochilas Entonces está muy raro Y así pasan Tres Pinches días Buscándolas Y de relleno Igual Cabrón Relleno Y que las buscan Y que no las encuentran Y que ellas Están en entrevistas Y que el padre Que ahora Regresen con bien Y nadie sabe Ni un pide De las mocosas Y el papá También les investiga Y ve esta madre Como con la que jugaba Y a la hija Que evidentemente Estaba queriendo Como contactar a su mamá Con O sea Cosa de los espíritus Puras pendejadas En verdad este guión Está escrito Pero con las nylon Cabrón Que pinche huevones Que Peter es Para ser una Supuesta continuación De uno de los más grandes Clásicos de terror De toda la pinche historia Cabrón Bueno Le queda grande Muy grande el nombre Por fin Se Están unos Como que son cabrón Son estos Como pastores No son pastores Cabrón Están en su rancho Y está el caballo enfermo Y le dice Un chavito Tráete del granero Unas cobijas Ey Ya está ladró Mi perro del terror Cabrón Tráete unas Este Cobijas Cabrón Para el caballo Que está aquí tirado Y que no sé qué tanto Entonces ya va y busca Y justamente En el granero Están las mocosas Sí Y no saben Ellas por qué están allí Ni saben Cómo llegaron Ni madres Entonces ya reportan Y ya las llevan Este A la chingada Las llevan Ya a los doctores El papá va conduciendo A los locos Que casi hace que cause Mil accidentes más Lo cual está terrible Y no lo debería haber hecho Pero bueno Y pues ándale pues Que Que ya llega Y abraza a la hija Estoy Estoy ¿Qué le hice? Estoy regañada No Estás enojado No No estoy enojado Yo no Si fuera mi rancho Cabrón Le hubieran puesto Una chingada Una fajiza Si fuera Messi Camburros Pero como no es No se puede Entonces ya le hice No sé qué tanto Y luego Luego la policía Le dice A ver Ángela Dile Cuánto tiempo Me dijiste Que pasó ¿Por qué quiere que le diga eso? Dile Lo que me dijiste a mí Y le dice La otra también está bien Y los papás ahí están chiqueando Pero le hacen más énfasis A la chica de color A la chica negra Porque esto es inclusivo También Exorcista Inclusivo La blanca Que se muera Inclusivo La negra Que está importante Entonces le dice No pues pasaron Como un par de horas Y le dice Así ella Pasaron un par de horas Y le dice el papá Como un par de horas Hija de la Ja ja Si pasaron tres días Le dice ¿No? Entonces Es así como de madres Ella no sabe cuánto tiempo Esto es muy estúpido Ya había salido en el tráiler Total La otra y ella Tienen como una conexión Y están medias perturbadas Les hacen análisis Por todos lados Les revisan todo A ver si no las abusaron De cualquier tipo No tienen nada Pero si están como muy Perturbadas Por algún motivo Lo peor del caso Es que nunca te explican Qué pasa Es lo más estúpido De la película Total Se comportan muy pendejo Y le hacen mil estudios Se regresan a la casa Las dos Y la otra se comporta Muy rara Pero a ellas La siguen cuidando En la casa ¿No? La otra tipa La Ángela Le pregunta a su papá Que por qué lo hizo Que por qué se fue Y le dijo Que quería contactar A la mamá Que por eso Incluso llevaba La mascada Porque necesitaba Una conexión Con ella Para poder hablar Con ella Supuestamente Y pues Ándale pues Que le dice Pero por qué lo hiciste Es una pendejada Y de repente Esto es lo mejor De la película Imagínate Se le aparece atrás Como la misma Ángela poseída Y ahí sí me sacó Lo único que me sacó Un pedo fue eso Y es el único Susto chido Que tiene O sea Qué chafa Ella le dice Ya vete Déjame en paz Y le dice al papá Porque está viendo El otro monstruo Atrás de él ¿No? Que es como ella Pero monstruo Y bueno Ya se va Y se empieza a comportar rara El papá se empieza A lavar los dientes Y de repente Se apaga el foco ¿No? Y se queda oscuro Así como para asustarte Prende y no pasa nada Prende y no pasa nada Y de repente Cuando prende Ya está la hija ahí Y tú ¿Cómo llegó cabrón? Bien chafa Pensé que me hablabas Y le dice a ella Y el otro Papá No pero yo no te hablé Y como chingados Llegaste aquí ¿No? Y porque se sigue apagando El foco Si no debería apagarse Y él va y revisa En la noche Los circuitos Si están bien Y hasta se electrocuta Una mano ¿No? No sé por qué Es puro relleno cabrón Es una película En donde no pasa nada Y los sustos son Muy pocos Y súper chafas ¿No? Total Ya en la mañana Le prepara su desayuno Y ya él ve y la ve a ella Y ve que se zurró En toda la cama Como Amber Heard No es cierto Pero no se ve O sea En el Exorcista 1 Lo que te daba Así como traumas Y es que se veía ¿No? La cajetía de embarrada Por todas las paredes O algo así O se meaba Reagan Pero aquí no No te muestran Te dan a entender Que hizo un Cajiatadero Pero nada más Entonces te voy a bañar Mija Que no sé qué Le abre el agua Y todo Y de repente Ya cuando está a punto De meterse a bañar Ella se empieza Como a convulsionar Y ya la lleva Al doctor Y ya se empieza A comportar Como loca Poseída Y hasta la amarran Y la tienen encerrada Haciendo un chingo Estudios Y la vecina Que los había criticado Pues ella La está atendiendo Porque ella es doctora ¿No? Y él está muy preocupado Incluso le pregunta Si había visto Algo similar a esto Y le dice ella La verdad No Pero voy a investigar Porque si me parece Muy extraño ¿No? Entonces la señora Esta Que fíjate Como a veces Eso se está viendo En la película Tú dices Esta persona está loca Nunca me va a ayudar Y termina convirtiéndose Como en el Más grande aliado De él ¿No? De repente Puede pasar esto Pero bueno Ella se dedica A investigar Por su cuenta Y da con la historia Más adelante Lo cuento Da con la historia Del exorcista original Mientras la otra niña Que está en su casa La llevan a la iglesia Porque son muy religiosos Y pues si le dan El The body and the blood El cuerpo Y la sangre De Jesus ¿No? Y ya están los papás ¿No? Que se ven así Como que son muy despistados Los dos Tienen un chingo De hijos Charon sabroso Chingo de hijos Y la niña Se comporta muy raro O sea Yo a huevo La veo así de rara Yo no la tendría En la casa Lo hubiera llevado Al doctor Pero ellos se levantan No sé qué chingados Porque son como muy católicos Y que están preparando cosas Y no sé qué tanto Que son los peores ¿No? Los que se dan Los que se dan de muy Muy golpes de pecho Y muy católicos Son los peores Y ya cuando van La niña se comporta Bien rara Y se va Se desaparece Y ya cuando ellos regresan Dicen ¿Dónde está Fulanita de tan Caitlyn? Creo que se llama Caitlyn No, pues no sé Los dos Dicen No sé Y aparece Pues me da a entender Que no es sangre Sino que se chingó Todo un tarro Del vino ¿No? Pues si No lo muestran Tampoco Pero eso embarrado Del vestido Es como Como el vino El licor Que te dan Como la sangre De Jesús ¿No? Entonces ya entra Y así se comporta Rara De vadien de blad De vadien de blad O sea Unos filtros Chafísimas Una situación Que es una copia De la escena De la fiesta Cuando Reagan Se aparece Y se orina Que piterés Que baratija Que pinche pendejada De película Y mala actuada De vadien de blad De vadien de blad Y los papás Caitlyn ¿Qué estás haciendo? Ay Que pendeja Da más cringe Y pena ajena Que terror Que es lo que Debería generar Es una suma Pendejada La verdad Llevan La detienen Y no pasa nada Es una escena Bill de relleno Cabrón Total La señora Sigue investigando Y ya da con lo de El exorcista 1 Con la mamá de Reagan Que ya escribió un libro Y la contacta Y le pasa la información A este güey Que vaya y hable con ella Que le quente la situación Porque es algo Un caso muy muy parecido ¿No? Entonces él va con ella Ya habla Con él está la mamá de Reagan Ya es una señora grande Que está retirada O sea estaba muy joven En los 70's Pero ahorita pues ya Es una señora muy grande Y pues ándale pues Que ya habla con ella Y ahí está Está en un asilo Y le cuenta A detalle Todo lo que pasó Ella le cuenta también Su historia De cómo sucedió Y le dice que Reagan Pues está desaparecida Desde hace mucho tiempo Que no la ve Ella dice que no está muerta Pero pues hace mucho tiempo Que no la ve ¿No? Le dice ella Entonces él le cuenta La situación Pasó así así Pero son dos niñas Pero particularmente Mi hija tiene este comportamiento Muy extraño Y coincide con lo que usted Menciona en su libro ¿No? Entonces ella le dice A ver Pues lléveme ¿No? Lléveme a ver Estoy retirada Pero le puedo apoyar En esta situación Que es parecida ¿No? Entonces la llevan Al asilo Él Él Acepta Llevarla Y ya la lleva Y entonces ya van Aquí ya le quité Como 20-30 minutos más Cabrón de relleno Llegan al Al este Al hospital Y luego Es que ella es como Esto está escrito Como el cítico De especies Cabrón Que decía cosas Que son muy evidentes ¿No? Me está esperando No señora No Tú no Sí Sí Le hice una reservación Cabrón Y ya se ve Está escribiendo El nombre de Reagan ¿No? Curiosamente Chafísimo Entonces ya se le ve Y le dice Sí, me está esperando Y ella está así como Debajo de la cama Cabrón Así como Te va a jalar las patas Por debajo de la cama Y de repente Brinca y ya sale enfrente Y me acuerdo Esa es la única escena En toda la película Que hizo que el cine Que todos los del cine Brincaran ¿No? Y una muchacha Gritó Creo que la muchacha Que estaba enfrente De mi Gritó Y fue la única escena Porque me divertí De la película Ay, qué triste Pues sí Por lo menos Me hizo reír No la escena De la película Sino la reacción De la persona ¿No? Estuvo súper chistoso Porque Dios Se sacó un pedote Ni siquiera Fue para tanto Pero para que veas Cómo está ahora El terror Con cualquier cosita Se asustan Pues bueno Así se le apareció Súper chido Así de que Él las asustó No mamen Y bueno Esta poseída Está loca Y ya está Dice Oigan ¿Y la otra niña? No Pues la están cuidando En su casa Dice Eso no está bien Si esta Vela cómo está Casi rompe la pared Dice No Tenemos que ir a ver A la otra mocosa Porque si están igual Pues esto está cabrón ¿No? Entonces ya van a la casa ¿No? De la otra chica De los cristianos Y se meten Y parece que pasó Mi perrito Por ahí cabrón Porque ya destruyó Todo Así cuando salgo De la calle Y regreso a la casa Así está mi casa Como si se hubiera Soltado Reagan Cabrón ¿No? Ja ja Aquí hubiera hecho Una parodia Y dice No han Ha destruido todo Y es el perrito ¿No? No es su mascota Y ya buscan Los papás Están como traumados De lo que están viendo No saben qué hacer Los hermanos también Están traumados Cabrón Y ya ella pasa Y pasa una Reagan Que es otra Otra mocosa Con una cabeza falsa Y ella la ve pasando Y por las escaleras Chafísima wey O sea tiene Es más Hasta el Ese show de terror barato Del De los Ja 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 De las fiestas Doctor Ja 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 Esas mansiones de terror baratas Que hay en las ferias Se ven mejor que esto cabrón Que piterísimo Ya llega Abre la puerta Y está como Reagan ¿No? Una copia barata Pitera De dos pesos Bootlet Piterísima Culerísima De Reagan Y le dice Mother ¿No? Te estamos esperando Porque tiene voz así ¿No? Tiene una voz como de pervertido Si me sale bien Con esta borronca Si me sale bien ¿Cómo estás? ¿Para qué viniste a buscarla? ¿No? En inglés obviamente Porque me tocó ver en inglés Y ya ya Ah hija de la chingada Nos volvemos a ver Le dice ¿No? Si Te he estado esperando Estás buscando a Reagan ¿Verdad? No quiere verte Así las Es más Mi voz suena más terrorífica Que la Ja 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 Que la pinche película Total ¿Qué es lo que chingados quieres? Déjale en paz ¿Por qué has vuelto? Nunca dicen si es pasuso Ni nada ¿Eh? Nomás te dan a entender Pero nunca te dicen nada Entonces Ella ya se le acerca Ella se revuelca Un rato Y rellena ¿No? Pero ella se le acerca Erróneamente Y Sabía que ha ido Un crucifijo Y esta Reagan de dos pesos Agarra el crucifijo Y se los encaja En los ojos ¿Han visto los Los estos ¿Cómo se llaman los? No son los fatalities Es como los Esos ataques De Mortal Kombat Que son súper exagerados ¿No? Que Y que te encajan cosas así En los ojos Sale sangre Así la hacen a ella Literal O han jugado El reciente Mortal Kombat 1 Y Ahí a Kenshin Lo dejan ciego Literal Es lo que le hacen a ella Esta agarra el crucifijo Se le encaja en los ojos Cabrón En los dos ojos Y la deja ciega Y la desangra Pero con unos efectos De dos varos Cabrón Pintura más falsa Pintura vinílica Cabrón No Que mamá Es Cabrón Y le invitaron A la viejita A la actriz Para dejar el personaje Ciego En los primeros ¿Para qué chino? Le invitaron Cabrón Ya la dejaron ciega Y la dejan ciega A la pobre mujer Entonces ya llega El otro güey Ya la ayuda Y esta reigando Dos varos piratas Se queda ahí Y esta mujer Ya quedó ciega Y le hiciera Para toda su pinche vida Cabrón Y dice No gracias por haberme ayudado No gracias por invitarme Ya estoy ciega Ahora cabrón No mames Bonita chingadera Para eso la invitaron Para eso presumían tanto Que regresaba la actriz Para que dos segundos después Dos doritos después La dejaran ciega Como a Kenshin Y yo dije bueno Ahorita va a agarrar Poderes psíquicos Cabrón Porque ahora no ve Pero verá con sus Poderes de madres Cabrón Aquí nada Se quedó ciega Y ya no vuelve a salir La señora No mames Que pendejada Que porquería Que asco de película Estaba viéndole ese Yo no puedo hacer Que esté tan culera Pero si Total pues Tienen Siguen exorcitadas Exorcitadas las dos Están poseídas pues Entonces piden ayuda A distintas Culturas religiosas Imagínate Por eso se llama Believer O creyentes Porque pues Tienen que creer En distintas religiones Y se juntan Hacen como una Avengers Assemble Cabrón De religiones Por eso les digo Que esto parece Un panfleto religioso Entonces van Unos católicos Va esta Que es como De la Este No sé Que religión Es esta Cabrón Pero bueno Creen en cosas De la tierra Ese tipo de cosas Raíces Ese tipo de cosas No sé Que religiones Otros Otros Que son No sé Son como cuatro Cinco religiones Distintas Y pues Andale pues Que se juntan Y van a combatir A intentar Sacarles el demonio A las dos Se llevan a las dos Las ponen en unas Hacen sus rituales Hacen su Su ramen Hacen su Preparación Para el combate Final Va un padrecito De dos varos Piterísimo El más El más pendejo Que encontraron Que se viera Con el traje De padre Es el que le pidieron El contrato Yo creo Se ve piterísimo Ni siquiera Saben los trailers Eres un pendejo Al final Se niega A participar El padre Los religiosos No participan Y Todo se lo termina Chingando La pobre doctora Que termina Haciendo la de padre No sé Quién escribió esto O cuál era la idea Pero Culerísimo De dos varos Total Ya las amaron A las dos Las conectan Para medir Sus ritmos Cardíaco Y todo No sé por qué Y ya las tienen Amarradas juntas Y las dos Resulta que tienen Interconectado Su ritmo cardíaco Por algún motivo Y ahí están Los papás Y todo Entonces empiezan A hacer el exorcismo Y les dan Todos Como su propia Parte de cada Religión Así como Tanta Hace cuenta Si fuera Hulk Y el Avengers Y Thor Y todos Dándole madrazos Con distintos Signos religiosos Que pendejada Y bueno La enfermera Le dice Están conectadas Y la chingada Entonces ya las empieza A intentar sacar El chamuco Y pues no Y cada una Se va comportando Cada vez peor Y pasan cosas raras Es como que Prender la chimenea Y pendejadas Así Y ya les echa Así la cruz Y les echa Oba bendita Y se revuelcan Gritan así horrible Cabrón Y que no sé qué Y luego Le voy a hacer Un bálsamo Y le echo Un bálsamo Y ya dice ¿Qué le echaste? Ácido sulfúrico No, no es cierto No, le eché Este Tiner No es cierto Le dice No, le puse Que era alcohol Del 63 Una pendejada así Que no le debería Hacer ese daño Entonces Es porque están poseídas No me quieren Al infierno Grita, ¿no? Entonces ya están poseídas Y empiezan Como si fuera CMR Y así como que No, ya dice De repente Una dice Solo una Puede quedar viva Tienen que elegir ¿No? Parece la chabela Chabela Padre Padre Como la chabela Padre Es que esta brillaba Padre Le brillaba Le colgaba Padre Le colgaba Es más La chabela Está mejor hecha Que esto Le colgaba Padre Viera que bonito Le colgaba Cállese Le brillaba Y le colgaba Padre ¿Y qué era? Un reloj De los viejitos Pasos Que son Dora Bonit Brillaba Y viera que bonito César Angoloteaba Padre No soy mal pensado Total que el pinche demonio Que no te dicen Quién es Nunca Les dice Solamente Una va a vivir Y ustedes tienen que elegir Entonces les empiezan a rezar Hace todo El papá asustado Y que dice Que Ángela No Que por favor Y el papá De Ángela Nunca dice nada Nunca exige Y los papás De la otra De la Katelyn Si dicen Te elegimos a ti Katelyn Tú sálvate ¿No? Y cayeron en la trampa Del demonio Porque Pues a la que eligieran Es la que se iba a morir No la que se iba a salvar ¿No? El demonio es cabrón ¿Y qué pasa? Pues se muere la otra ¿No? Y ahí de repente Entre sueños Te cuentan Cómo se poseyó ella ¿No? Cómo le entró el demonio Y cómo ahora le salió Porque pues eligió El otro cuerpo Que se murió Y bueno Esta tenía la protección Desde que la iban a hacer Que la habían dado En Haití Entonces tiene esa protección Entonces Nunca le pasó nada A ella Entonces esta quedó Ya se Parece que Aquí está como de Ay me comí todo El pastel de chocolate De Matilda Y total Se salva esta Pero la otra Se muere Queda Tiesa Y se muere La intentan salvar Pero está muerta Y se murió Y Sansa acabó Y ya le lloran Y ya llega La ambulancia La policía Y todo Y se acabó ¿No? Total Ya pasaron los días Y la Ángela Ya regresó a la escuela Como si nada Hubiera pasado Chingoncísima la trama Y yo digo así Como qué pedo Porque ella está en la escuela Como si nada Bueno La vida sigue ¿No? Supongo Y de repente ves Aquí no lo puse Pero ves a la viejita Ya ciega En su cuarto Y ves que a alguien Le toca la puerta Y le dice a ella Y dice ella ¿Quién es? Ya no ve ¿No? Y es la actriz Que es Reagan ¿Cómo se llama La actriz que es Reagan? Se me olvidó el nombre Y se ve viejísima Se ve igual de acabada Que la madre Y eso que ella era una niña ¿No? Para que veas Y ya llega ahí Entonces Reagan está viva Y regresó A buscar a su madre Cabrón Y se acabó La chingosísima Película Una escena Que no dura ni cinco segundos Y que no aporta nada Pero qué bonito que regresó Reagan Que llegó que andaba De parrando en Francia Ve a tu chingados A ver cabrón Porque ni la madre Sabía de ella en años Pero ya regresó Por algún pinche motivo Y ahí se acabó la película Y eso es como de ¿Qué? ¿Ahí se acabó? ¿Qué por qué? Así como Krusty ¿Qué diablos acabo de ver? Así terminé cuando la Así me quedé Cuando terminé de verla Pero qué porquería Y bueno El estelar es un pendejo Cero Cero química Cero talento Cero expresión Cero de cero Pero lo ponen Porque es negro Y querían ser inclusivos Al igual de poner Una protagonista Poseída también Que fuera negra Inclusión Hasta en el exorcista ¿No? Cero química Con la otra señora Que también sale cinco segundos Que nomás la llevaron Para dejarla ciega Cabrón O sea Qué porquería ¿No? Eso es un desperdicio De talento Me imagino Que la señora Ya es grande Y en el dicho No se preocupe Vamos a tratar bien A su personaje Dejen la ciega ya Que la deje ciega Reigan dos Y no mames Pa' que la trajeron Qué pendejada Lo de las niñas perdidas Estamos perdidas Así se perdieron En el granero Las perdidas Y que nunca te expliquen Qué les pasó Es una pendejadota La posesión muy chafa Maquillaje de dos varos ¿Cómo es posible Que tengan un maquillaje Tan pitero Y tan barato Y tan mediocre En una película Que estén en 2023 Es más El maquillaje En los 70 Se veía mejor Qué pendejada Cabrón ¿No? Ve nomás Ve nomás No, no, no El maquillaje Es una mediocridad Toda la producción De dos varos Todo es una mediocridad Una porquería Una Un insulto A la inteligencia humana Cabrón ¿No? Sumamente culero Lo de la reunión De los Avengers religiosos No chingues Cabrón ¿A quién se le ocurrió esto? Pinche panfleto religioso Una mendiga porquería Que la verdad No merece su dinero Y el director Es un pendejo Y lo reconfirma Con esta película Así que ahora Me da mucho miedo Que este cabrón Se esté encargando De la siguiente película De Viernes 13 No chingues No puedo creer En más malas manos Que no hay Hay más talento Cabrón ¿Por qué se le dan Al más pa? Porque tiene dinero ¿Verdad? ¿Por qué se le dan A esos pendejos? Porque son hijos de papi Que tienen dinero Cabrón Pero son unos pendejos Cabrón Y aquí nos demuestran Cómo no se debe hacer Una película Una vez más ¿No? Una secuela Falsa Infundada Pitera Y culera Sin duda alguna Pero bueno Pues aquí termina este video Me gustaría saber Su opinión al respecto De esta chingoncísima película No me falta No En conclusión Lo que salió mal Aquí que fue Pues absolutamente todo Oh sí Estoy súper ronco Pero sí No hay nada que salvar La neta De esta película Nada que rescatar Es aburrida Sustos de dos pesos Cabrón Ni siquiera bien hechos Maquillaje Culerísimo Actuaciones de la chingada Traer a la actriz original Para que la dejen ciega A los cinco minutos Y también Traer a la otra actriz Que hizo Al Regan original Y para nada Cabrón Qué porquería De película La verdad Es una porquería Que se intenta Colgar del nombre Una vez más Porque esto ya ha pasado antes Una vez más Se intentan colgar Del nombre del exorcista Para entregar Una muy mala secuela Una porquería secuela Pero bueno Ahora sí Pues aquí termina este video Me gustaría saber su opinión Al respecto Lo he comentado aquí Dígame Qué opinan Sobre esta chingón Chichima película Si piensa ir a verla Cada quien tiene la decisión O sea Si yo digo Igual que está Culerísima Pero usted tiene El morbo El interés Adelante Interés de verla Vaya a verla Yo la verdad No la recomiendo Me parece una baratija Que está tan mal hecha Que parece una producción Directo a DVD Y no debería estar En cines La verdad Es un insulto En calidad Y para el público También es una porquería Es más Les voy a decir Está mejor La monja 2 Cabrón Y la de Talk to me O la de Háblame Imagínate Cómo estás O saw X mil veces Que esta porquería Cabrón Pero usted siempre Tiene la última palabra Y la decisión final Dígame su opinión Al respecto De todo esto Ya sabe aquí Pues en los respectivos Comentarios Si sabes Si no estás inscrito Pues la reigan Se les va a pasar En la noche Por debajo de la cama Y les va a jalar las patas Está así Se les va a dar las patas Mira se está chingando Unos tacos del libro Cómo Chingoncísima Me está mejor Suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Los avisos De los contenidos Que subimos al canal Hay videos Pues todos los días De distintas cosas Como este chingoncísimo Este Y va a ser multi informativo No reseña Hay multi informativos También en estos días Hay noticias rápidas Reseñitas como en este caso Y de tocho un poco Noticias rápidas Para que tenga la campana activada Si YouTube no te avisa De todas maneras Métase el canal cuando pueda Para que no se pierda De las cosas nuevas Muchas gracias por darle like Y muchas gracias por compartir Este video Si a usted le gustó Denos un like Compártelo con sus amigos Con sus primos Con sus vecinos Con los de la escuela Con los de trabajo Con los grupos Con todos lados Para que más gente conozca contenido Y se sumen a esta comunidad Recuerden seguirme en todas En las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok Como Critics Oficial Ahí van a contar noticias Tienes regalitos Regalos de paz Para promestas y paz Y muchas cosas más También síganme En el Whatsapp De Critics Psych Aquí está el link En la descripción Me falta pues agradecerle Ah no Si a todos los que nos apoyan Tails no puede hablar Porque estoy súper ronco Pero A los que nos dan sus donaciones En los envidios Nos apoyan en Patreon Nos apoyan en Paypal O nos compran Pues a este Algún producto del canal En el Tienes Virtual Que ya saben que es los domingos A las 11 de la noche Así que se les agradece mucho Ya saben que pueden pedir O se pueden hacer miembros Del canal Desde 19 pesitos Hay una opción de 49 pesos Una opción de 200 Una de 4.99 Y hay dos nuevos Este niveles más altos Para los más fans Que quieran apoyar En dichos niveles Todos ustedes aparecen aquí Tienen videos exclusivos Tienen insignias Tienen emoticons especiales Y ya saben que Durante los envidios Su nombre está acá en verde Que es más fácil Que yo los leo Los saludo y todo Los envidios son de manera ronda De la semana Y el domingo ya les dije A las 11 de la noche En el horario de aquí de México En el Tienes Virtual Si quiere ayudar al canal Usted no tiene ni un bar Ni un peso No tiene nada Bueno no importa Puede ver los videos completos Dar like Ayudar a compartirlos Nunca los descargue ilegal Que no nos ayude Eso nos perjudica Este canal Vide de las vistas Y los señores anunciantes Son los patrocinadores De ahí viene todo el presupuesto Todo el money Toda la feria Todo el video Todo el baro Toda la plata Para hacer videos nuevos Así que véanos De la manera oficial Desde la página de YouTube Desde tu computo Tu laptop O si no Desde la aplicación De tu teléfono Tu tableta O tu consola De videojuegos Donde usted nos ve oficial Siempre nos va a ayudar A hacer videos nuevos Así que muchas gracias Y bueno Termina aquí el video Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrega Ha 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 ¡Presenta Barrage!